Para cualquier emprendedor que esté considerando la apertura de un centro de estética en Barcelona, es esencial comprender los gastos asociados para poder planificar con precisión la inversión inicial. En este sentido, estamos proporcionando una breve guía de preguntas y respuestas para aclarar estos aspectos financieros. ¿Cuánto cuesta un proyecto para obtener la licencia de actividad del local? Entre 500 y 1700 euros, variando la actividad o la superficie del local. ¿Cuánto cuesta un proyecto para obtener la licencia de obras del local? Entre 700 y 1900 euros, variando según varios aspectos como son el tipo de obras a realizar o la superficie del local. ¿Cuánto son las tasas de la licencia de actividad? Se establecen en 227 euros más el 3,35% del presupuesto de ejecución de las obras. Para el proyecto eléctrico, ¿cuál es el coste estimado? Oscila entre 500 y 1400 euros, dependiendo de la superficie del local y la instalación requerida. ¿Qué es la ideoneidad técnica y cuánto cuesta? A 294 euros, cubre la inspección documental de las obras por parte de una entidad ambiental de control. ¿Y las tasas por la licencia de obras del ayuntamiento? Son 51 euros más el 3,35% del presupuesto de ejecución de las obras. ¿Qué presupuesto debería considerar para la reforma del local? Varía ampliamente, desde simples adecuaciones por unos 500,000 euros hasta reformas totales que pueden ir de 10,000 a 50,000 euros. En Nalva Ingeniería, reconocemos la singularidad de cada proyecto, lo que nos lleva a descartar la idea de presupuestos estándar. Creemos firmemente que para ofrecer una estimación precisa, es esencial dedicar el tiempo necesario a entender cada detalle y requisito específico de tu proyecto. Esto nos permite desarrollar un presupuesto que se ajuste de manera precisa al trabajo a realizar, asegurando que se alinee con tus expectativas y necesidades. Si estás pensando en abrir tu propio negocio y necesitas una orientación detallada sobre los costes, estamos aquí para ayudarte a realizar tu visión con éxito.